Salía del templo un día, lloró, cuando al pasar yo te vi. Salía del templo un día, lloró, cuando al pasar yo te vi. Ay, hermoso, huipi llevaba, lloró, que la Virgen te creí. Hermoso, huipi llevaba, lloró, que la Virgen te creí. Ay, de mí lloró, lloró la de azul celeste. Ay, de mí lloró, lloró, lloró la de azul celeste. Aunque en la vida me cueste lloror, no dejaré de quererte. Aunque en la vida me cueste lloror, no dejaré de quererte. Todos, siempre dicen, el negro lloró, negro, pero cariñoso. Todos me dicen, el negro lloró, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde lloró, picante, pero sabroso. Ay, de mí lloró, 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 llévame al río. Ay, de mí lloró, 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 llévame al río. Aunque en la vida me cueste lloror, no dejaré de quererte. Aunque en la vida me cueste lloror, no dejaré de quererte. Dicen que no tengo duendo, lloró, lloró, no, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duendo, lloró, no, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, lloró, lloró, y el más grande es su penal. Hay muertos que no hacen ruido, lloró, lloró, y el más grande es su penal. Ay, de mí lloró, 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 lloró. Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra soy. Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra soy. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona parecen que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona parecen que están llorando. Ay, de mí llorona, llorona, llorona de un campo ririo. El que no sabe de amor en llorona no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor en llorona no sabe lo que es martirio. El que no sabe hablar sobre eso si sosnt familiares� specht. El que no sabe lo que es martirio serán. Su, la tuancia, la tendencia a fecharje para -, Gracias por ver el video.